llegamos al parque nacional talampaya y a diferencia del valle de la luna que están ahí pegaditos uno al lado del otro este parque es privado entonces las entradas y las excursiones son mucho más caras eso no quiere decir que no valga la pena porque la verdad a nosotros nos encantó toda la excursión ya sea desde el guía hasta cómo nos recibieron como nos atendieron nos dieron una sorpresa a todos los que fuimos a la excursión así que la verdad se los súper súper recomiendo las entradas las sacamos online y además de la entrada hay que pagar el acceso al parque si en san juan en el valle de la luna teníamos todo ese paisaje lunar con colores así como grisáceos acá en el cañón de talampaya parece que estamos en marte es increíble el contraste a pesar de estar muy cerquita un parque del otro como cambia y la magnitud que tiene es realmente impresionante te hace sentir como muy chiquitito estar entre medio de estos paredones de 150 metros de alto que la verdad no se puede creer desde aquella primera vez donde recorrimos salta juju y tucumán quedamos alucinados con el norte de nuestro país y obviamente decidimos volver y vamos a seguir volviendo porque es espectacular la diversidad de los paisajes te sorprendes caminata caminata recorrido en recorrido y lo algo que nos llama la atención es que no esté tan promocionado así que desde las provincias desde no sé quién pero no se promocionen estos lugares para que la gente venga incluso muchos extranjeros mucho más que argentinos visitan estos lugares porque son realmente espectaculares de hecho nosotros vimos vídeos en youtube y por eso decidimos venir y visitar en persona pero la realidad es que esta gente sobre todo los guías locales o que se forman como en comunidades se dedican a esto exclusivamente entonces estaría bueno que se promocionen mucho más que se animen a recorrer el país porque no tiene ni una gota de desperdicio ahora sí nos vamos a Laguna Brava tenemos día largo cuidado acá vamos a Laguna Brava a hacer toda la exposición desde Villa Unión primero a Vinchina donde vamos a buscar el guía y después de ahí subir ¿cuánto? 4.200 metros 4.200 metros, va a estar fresco ya los picos se ven nevados, bueno no se va a ver ahí pero se ve todo nevado y después de ahí ¿cuántas horas? son como 4 horas suben más o menos 4 horas volvemos tiempo 3 o 4 horas tarde y son las 8 y son las 8 de la mañana, o sea que es largo y después de ahí a Fiambalá, Catamarca, cambiamos de provincia nuevamente ¿Aquí está aprovechando el álное tiempo? En el del del est chocolate Laguna Brava A mi espalda Y el alita del avión caído ahí Una parte Está llena, llena de sal Esta es la primer parada Por suerte no hay tanto viento Impresionante este lugar Es parte de la columna Con parte del cráneo y la columna vertebral Es el zapato en realidad Y luego ahí, esta parte del pie con el sal Acá se le hacía fuego a la puerta Entraba obviamente humo y el calor ¿No es cierto? ¿Qué hacía ese pie? Ventanita Entraba un poco de aire Y al ser redondo El humo lo sacaba Y el calor Es una ingeniería Y después de la excursión a Laguna Brava Nos fuimos directamente para Catamarca Estábamos realmente agotados Porque es una excursión de todo el día Así que les recomiendo guardarse un día para descansar Pero bueno, nosotros teníamos el hotel reservado Y ya no teníamos más días para quedarnos En el camino paramos un ratito al costado de la ruta Para disfrutar este atardecer Y descansar porque son unos cuantos kilómetros Al día siguiente Después de haber dormido en Fiambalá Salimos a recorrer las rutas de los 6000 Hasta llegar al paso fronterizo con Chile Pero primero queríamos conocer el famoso balcón de piscis Esta es una excursión que recomiendan hacerlo con guía Y con 4x4 Pero el dueño del hotel donde estábamos parando en Fiambalá Nos dijo que la verdad como los caminos estaban muy bien Porque hay una minera trabajando que los mantiene No hacía falta ni la 4x4 Ni tampoco ir con un guía Y así nos íbamos a ahorrar una muy buena suma de dinero Porque la verdad que las excursiones no son para nada económicas Además salir por tu cuenta Pasas a tu ritmo Paras cuando querés Es una experiencia totalmente diferente El dueño del hotel también nos facilitó un mapa Que estaba muy pero muy bien señalizado Así que no tuvimos ningún problema Lo que sí hay que tener en cuenta en la ruta de los 6000 Es que son 200 kilómetros hasta el paso fronterizo 200 kilómetros de vuelta Y si además le suman creo que son 54 kilómetros en subida Hacia el balcón de Pisces Hay que ver la autonomía de cada auto Porque no hay para cargar nafta ni ningún tipo de combustible Nosotros ya habíamos averiguado esto Y por eso nos llevamos un bidón de nafta Que nos salvó porque lo utilizamos completo Subiendo al balcón de Pisces nos encontramos con distintas lagunas Que están encajonadas entre los volcanes Son lagunas de colores impensables Celestes, verdes, se ven flamencos Y llegando al balcón la vista es realmente impactante Es un sinfín de vista a 360 grados Montañas nevadas, volcanes nevados No se puede relatar, solamente apreciar La ruta de los 6000 es Son 19 volcanes que llegan a más de 6000 metros de altura Por eso los 6000 es A lo largo de 200 kilómetros hasta el paso San Francisco Que es el límite con Chile En el camino hay varios de estos refugios Porque acá el clima realmente es muy cambiante Nos tocó lluvia, frío, nieve Y ante cualquier emergencia Como no hay nada Uno puede refugiarse y pedir auxilio en estos refugios Y como si fuera poco lo que habíamos visto hasta ahora El guionista nos puso cóndores en el camino En su estado natural Mirá, mirá, mirá Es enorme No me vas a pisar Nos vamos de Fiambala Un lugar precioso A mí me hubiera gustado quedarme dos días más Un día más Nos quedamos en este atorcito muy lindo Con todo su alrededor así bien campestre Y ahora vamos a ir subiendo Hasta el Peñón Donde mañana vamos a recorrer los campos de Piedra Pómez Pero en el camino vamos a pasar por distintos pueblitos Para ir conociendo más de Catamarca ¡Gracias! 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 Y llegamos a la localidad del Peñón Que es donde nos vamos a quedar para visitar el campo de Piedra Pómez Es un pueblito muy muy chiquito Prácticamente no hay hotelería Así que yo les recomiendo la hostería donde nos quedamos Que es el Peñón de altura No hay internet así que es un lugar para desconectarse de todo Para cargar combustible hay que ir hasta Antofagasta de la Sierra Que está a 60 kilómetros del Peñón Así que yo les recomiendo que antes de subir al Peñón Desde Fiambalá carguen nafta Porque después si hacen todo el recorrido del campo de Piedra Pómez De seguro les va a faltar Para recorrer el campo de Piedra Pómez Si contratamos un guía local Que nos llevó por caminos alternativos Porque como no tenemos 4x4 Y el camino es muy arenoso Necesitábamos un guía También nos fue llevando por lagunas, volcanes Y fuimos viendo distintos paisajes Hasta llegar realmente al campo de Piedra Pómez ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta acá nuestro viaje recorriendo San Juan, Larrijo y Catamarca Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video